Hola mi gente, aquí estoy con este remedio para lo que es los quistes en los ovarios, ovarios poliquísticos, quiste en los senos, miren, esto que está aquí es betabel remolacha. Ya yo he avanzado en cubo y quiero mostrarte. Esto que tuve aquí, mira, tengo guantes porque es mancha mucho, es muy roja, esto es betabel remolacha. Las remolachas están crudas, no necesiten, tienen que estar crudas, lavadas y peladas y si son orgánicas, mejor. Pero si viven en un lugar rural, campo, donde la puedas conseguir fresca, buena, estaría muy bien. Entonces estamos sacando el jugo y yo le voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con este jugo. Mira, ya terminé de sacar todo el jugo, ahí está, todo el jugo de las remolachas. Ahora yo le voy a poner melaza. ¿Qué es melaza? Es una miel negra. Yo te voy a enseñar, mira, esta es la que yo estoy usando. En inglés se escribe así, pero en español se escribe melaza. Entonces de esta miel negra, yo le voy a poner a esta cantidad. Vamos a suponer que aquí hay, vamos a buscar una taza para medirla. Tengo esta taza aquí para que así usted pueda tener su melaza bien, bien clara. Y pueda hacerlo bien su remedia. Aquí dice que tenemos dos tazas. Perfecto, dos tazas. Entonces a estas dos tazas yo le voy a agregar una taza de melaza. Mírenla aquí que es una miel negra. Búsquela. Y agréguele la melaza dentro. Miren. Así más o menos una taza. Ahora, entonces vamos a moverla bien. Muy bien. A que se disuelva bien la melaza. Y ya que está disuelta, entonces la vamos a guardar en un frasco de vidrio para tomarla. Yo quiero decirte cómo tú la vas a tomar. Mira, tú vas a tomarte este remedio todos los días. Todos los días, tres veces al día te lo vas a beber. Esto es confiable y te va a ayudar muchísimo. Yo quiero decirte también que quizás de donde tú estás no tengo un aparato como este. Pero quiero decirte que tú puedes usar un guayo, un rayador, si no tiene este tipo de aparato, de tractor, puedes rayar, bien rayada la remolacha, perdón, y la pones en un pan y saques ese zumo. Y entonces ahí lo mezcla. Es más trabajo, pero también funciona. Si no tiene el tiempo y quieres hacerlo en la licuadora con agua, puedes ponerle muy poquita agua y entonces así puedes funcionar. Aunque si le pone poquita agua. No necesite el aparato. Para hacerlo no te desanime, puedes rayarla y sacar el zumo. ¿Qué tiempo te vas a tomar este remedio? Te lo vas a tomar tres meses. Durante tres meses y luego vas a ir al doctor a chequearte. Mira, yo tengo aquí esta botellita y ahí yo voy a colocar parte del remedio. Remedio rojo como la sangre. Entonces yo voy a poner esas botellitas ahí para tener ese remedio y podérmelo tomar. Luego de tres días, dos días, cuatro días, hacer más. Yo no puedo hacer la receta de los tres meses. No puedo. Ahí está la cantidad que me dio. Entonces miren, ustedes ven estos vasitos o este vasito que son vasitos de tragos. Yo voy a tomarme en la mañana, puede ser en ayuno, puede ser antes del desayuno, este vasito por la mañana. En la mediodía y en la tarde. Tres veces al día esta cantidad. Ahí hay quizás dos onzas, una onza. Poco jugo. Entonces luego de dos semanas tomándome tres veces al día eso. Entonces yo voy a aumentar la dos y en vez de ser uno me voy a tomar dos vasitos. Le voy a poner eso otra ahí. Dos vasitos. Después de dos semanas. Dos vasitos en la mañana. Dos vasitos al mediodía y dos vasitos en la tarde. Esto te va a desbaratar los quistes, los miomas, los fibromas. A veces estos fibromas uno lo tiene y ni siquiera cuenta se da. No sabe que lo tiene. Las mujeres somos propensas a formar estos quistes. Son benignos, no son cancerosos. Gracias a Dios son casi la mayoría de las mujeres que tienen este problema es benignos, pero no van a tener eso en nuestro cuerpo. Así que con este remedio tú lo puedes eliminar. Es una receta dominicana, tradicional dominicana, república dominicana, todas las dominicanas. Este es su bisturí. Este es su remedio que usan para sacar sus quistes y sus fibromas. Y con esto ya pueden evitar cirugías o pueden evitar que el quiste crezca. Entonces ahí está este remedio. Espero que lo puedas hacer. Si tiene alguna pregunta me puedes hacer la que tú quieras y con gusto te vamos a responder. Que Dios te bendiga y que puedas hacer tu remedio y te puedas sanar pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Bye.